Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal de multiservicio de electrónica integral de Handa Silva. Espero se encuentren muy bien. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Continuamos con el análisis de transistores de la tapa caliente de la fuente, ¿verdad? Estas son las fuentes que nosotros vimos ayer. ¿Cuántas vimos? Vimos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete fuentes. Entre las marcas LG, alguna china, Haier, Samsung y Sony. Vamos a quitar estas de acá. Y por aquí he traído hoy una fuente de la marca Kyoto, una fuente de la marca Samsung, otra fuente, no sé si es de la marca TCL, esta que está acá, y otra Samsung. Es decir, cuatro fuentes más. Y vamos a analizar su transistor que pertenece a la fuente Vox, ¿verdad? Pero primero vamos a borrar lo que viene siendo esta parte de acá para luego volverlas a escribir. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles fueron los transistores que nosotros vimos ayer? Si ustedes buscan en sus anotaciones, vimos lo que viene siendo el 60R360PS. Vimos el K15, K15A50D, vimos el MDF3N50, y vimos uno que se conoce como GR23. 0PG. Todos estos, dijimos que pertenecen al circuito Vox, o también llamado PFC. Entonces, vamos a agarrar la primera fuente de hoy, del día de hoy, esta que está acá, y nos ubicamos rápido con su estructura del PFC. Aquí tenemos la bobina del PFC, que después voy a dejar en la estructura básica de la fuente PFC, o la fuente Vox. Y aquí nos vamos con el transistor que controla esa parte. ¿Qué dice ahí? Vamos a buscar, que dice... Dice, K10A60W. K10A60W. ¿Verdad? Aquí lo tenemos, otro que controla la parte del Vox, es decir, la parte de conmutación del Vox. Este transistor, o estos transistores, son los que se encargan de elevar el voltaje. Es decir, que se dispare el voltaje, a lo que viene siendo 380. BA400. Muy bien, agarramos otra. Mira, aquí tengo una Samsung. Me paro rápidamente, ubico que tiene, aquí tiene la bobina principal, el diodo de dirección y su transistor conmutador. En este caso, me está hablando de 13N60M2. 13N60M2. Tenemos dos matrículas más para el circuito Vox. Por ende, ya tenemos esta, ya tenemos esta. Mira, aquí tengo la otra. Bobina de PFC, de hecho ahí dice PFC, ahí está. Y tengo el diodo y tengo el transistor. Ese transistor, vamos a ver si lo puedo ver bien desde acá. Me parece que no lo veo bien. Este es de una Samsung también. Estos son análisis minuciosos que se hacen. Vamos a dejar esta de última mientras se seca un poco. Y vamos con la... Con la Kyoto, de 65 pulgadas. Puente rectificador. Tengo el transistor conmutador principal. Estos no, estos pertenecen al circuito forward. Aquí tengo el de la PFC. Y el diodo no viene por arriba, sino que viene por abajo. Tipo SMD. La matrícula de este es CS12N60. CS. CS12N60. ¿Algún otro número? F. Una letra. Ahí está. Tenemos tres. CS12N60F. Todos estos también controla voz. Me queda una fuente por el día de hoy. Vamos a ver si la logro ver un poco. No se ve absolutamente nada. Vamos a ver. Voy a tratar de pegarle un poquito de luz. Mira, la de Samsung, esta que está acá, es 11. 11. N. 60. C3. 11N60C3. Como pudimos darnos cuenta, sacamos cuatro matrículas más. K10A60W, 3N60M2, CS12N60, 11N60. Todas estas también pertenecen al circuito voz. O.P.F.C. Todas estas son matrículas del circuito voz o P.F.C. Anótalas. Ayer vimos cuatro. Hoy volvimos a ver cuatro más. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Todas estas matrículas pertenecen al circuito P.F.C. Es decir, sacamos 11 fuentes conmutadas desde ayer a hoy. La pregunta es, oye, yo quiero saber la estructura del circuito voz. Yo quiero saber la estructura del circuito voz. Vamos a anotar las matrículas acá, las que vimos hoy. Para hacer la estructura del circuito voz. Y así poder comprender y estudiar la fuente. Mucho más. R. Entonces tenemos también K10. K10 A60 W 13 N 60 M 2 CS 12 N 60 F 11 N 60 C 3. Y ahí voy sacando mi listado de matrículas para el transistor conmutador de la fuente P.F.C. o Voz. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a borrar todo esto. Lo que ustedes tienen que hacer en su taller o donde ustedes estén ubicados. Cuando a medida que ustedes vayan teniendo mayor cantidad de fuentes de alimentación. O que ya tengan su taller. ¿Verdad? O las que ya tienen taller. Ustedes tienen que hacer estudios de la tarjeta. Es decir, esto siempre y cuando tú quieras aprender a reparar las fuentes conmutadas. No solamente de televisores. Porque en este caso, bueno, te estoy sacando matrículas de televisores. Pero muchas veces este tipo de matrículas también te sirve para otro tipo de dispositivo. Recordar que la línea blanca ya también viene con circuitos Voz o PFC en la entrada. Lavadoras, neveras, etc. Bien. Usted va a anotar lo siguiente. Estructura típica del circuito Voz. Voz. Estructura típica del circuito Voz. Entre paréntesis PFC. Hox. Zona Hox. Porque como saben, también hay circuitos o estructuras típicas del circuito Voz. Pero para la salida de la fuente. Generalmente se suele utilizar para la etapa del backlight. Pero hablamos de las fuentes conmutadas en la etapa primaria. Por eso puse ahí. Estructura típica del circuito Voz. PFC. Hox. Bien. Bueno. ¿Cómo cuenta esto? Esto va a contar. Primeramente con un puente rectificador. Algo así. Este es el puente. El BD. ¿Verdad? Recibe la C. 220 o 110. Rectifica el voltaje alterno. Y vamos a encontrarnos primeramente. Cuando tenga circuito Voz o PFC. Un dispositivo electrónico. Llamado capacitor. Pero este es un capacitor seco. Capacitor de poliéster. No es polarizado. El primero no es polarizado. Este capacitor va a ir con su respectiva tierra. Porque va a ir directamente agarrado del negativo. De el puente rectificador. Y luego sale del positivo. Es decir. Está en paralelo. Básicamente. Este capacitor puede tener diferentes tipos de valores. ¿Ya? Casi siempre puede venir de un micro faradio. Y es de 450 voltios. Voy a buscar una tarjeta para mostrárselo. Por ejemplo. Aquí. Lo vemos. Ahí está. 450 voltios. Ese primer capacitorcito. ¿Ya? Muy bien. Como te puedes dar cuenta. Si sigues la pista. Si sigues la pista. Aquí tengo el capacitor. Desde un punto. A otro punto. Que me agarra un punto. Me está agarrando con el positivo. Del puente. Un punto. Aquí tengo el capacitor. Me está agarrando con un positivo del puente. Y el otro punto. Me está agarrando a través de. Un puente. Hacia el negativo. Es decir. Está en paralelo. Bien. De todas maneras. Ahorita. Medimos la continuidad. Ahí estoy haciendo. El diagrama de la fuente PFC. O VOS. Seguidamente. Contamos. Con lo que viene siendo. La bobina. Esta bobina. LP. Vamos a ponerle 1. Este es un C. Capacitor. La bobina. Tiene una entrada. Tiene una salida. Esa salida. Va directamente conectada. Con el ánodo del diodo. Director. Y del cátodo del diodo. Va a salir. Lo que viene siendo. El. Capacitor. Electrolítico. Pero ya este. En este caso. Es el principal. Donde. Tenemos el positivo. Por este lado. El negativo. Por este lado. Va a ir a GND. Hop. Vamos a ver si lo logras ver bien ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Y desde este punto. Que agarra entre el ánodo y la bobina. Va a salir el mosfe. El pequeño mosfe con mutador. ¿Verdad? Este es el oscilador. Este es el oscilador. Y este es el mosfe. Este es el mosfe. Vamos a ponerle Q. Este es el diodo. Y este es un capacitor. Electrolítico. ¿Ya? Como te puedes dar cuenta. Es una estructura básica. Muy fácil. De entenderlo. Tenemos la entrada de AC. Puente rectificador. El puente rectificador. Tiene un capacitor. En paralelo. ¿Verdad? Que va el negativo y positivo. Del negativo del puente. Al positivo del mismo puente. De ese capacitor. Va a ir la bobina. La bobina. Prácticamente. Está conectada con el. Con el diodo en serie. Y tenemos el capacitor. ¿Verdad? Entonces. Entre el punto de la bobina. Y el punto del diodo. Del ánodo del diodo. Tenemos el. Lo que viene siendo. El transistor. Lo cual. Este es el gatillo. Perdón. Este es el drenador. Este es el surtidor. Que va a tierra. Y este es la compuerta. O gatillo. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos la estructura establecida. El gatillo va a recibir los pulsos. De activación. Que vienen del IC oscilador. Esto no va directo. Sino que va a través de una. De un par de resistencias. Ejemplo. Al terminar. Vamos a poner el terminal 1. ¿Me explico? Ahí tenemos la estructura básica. De lo que viene siendo. El circuito. Vos. Anótenla. Para que ustedes la lleven. Porque en la próxima clase. Vamos a empezar a hacer las mediciones. En continuidad. Para conocer a fondo. El circuito Vos. Esto es muy importante. Tomarlo en cuenta. Porque los transistores. Que hemos sacado la matrícula. Es este. Este es el transistor conmutador. Al que le hemos sacado. El par de matrículas. De allí. Entonces. ¿Quién activa este transistor? Lo activa el IC oscilador. Una vez que el IC oscilador. Funciona. Arranca. Funciona. El conmutador se pone a trabajar. Y acá. En una primera instancia. En este capacitor. Tenemos el voltaje de V+. ¿De cuánto es ese voltaje? Típicamente. En una línea 110. Tenemos 160. Y en una línea típica. De 220. Tenemos 300. Pero cuando el IC oscilador. Se pone a funcionar. A través de la orden de encendido. Esa orden se llama PSO. ¿Qué pasa? El voltaje ya. Automáticamente. Se dispara. Sube. ¿A cuánto? A unos 400 voltios. O ponemos. Podemos poner el 380. Si usted. Si ustedes quieren aprender sobre esta estructura. El diagrama. Ustedes sacan. La matrícula del IC oscilador. Ya. Y el. En el data chi. Te trae el pequeño diagrama de la fuente. O para qué está hecho este IC. Y te van a mostrar esta estructura. Muy fácil y muy sencillo. Así que. Suscríbete al canal. Compártelo en alguna de tus redes sociales. Vamos a. Estamos sacando. El análisis de los transistores MOFE. De la tapa caliente. Pero del circuito VOS. Los que están relacionados con el circuito VOS. No estoy hablando de los transistores relacionados al circuito forward. Ni mucho menos al circuito flyback. Suscríbete al canal. Compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones.